Con gran satisfacción decirle que el día de ahora tendremos nuestra posada para ellos, en los cuales lo característico es darles todas las facilidades a ellos, inclusive como directores son los que nos encargamos de servirles. Y de esa misma manera decirle que a la una de la tarde a las personas, a la gente que tenemos por el lado de tarjeta de crédito, digo tarjeta de débito en el banco, les llegará ya su recurso. Y en el lapso de antes de las 3 de la tarde estaremos ya pagando a la gente normal aquí, que tenemos que no han podido tener su tarjeta de débito para hacer esta transferencia. Les decía, es muy preocupante para nosotros porque sabemos de que la necesidad es primordial, la situación como se encuentra en nuestro municipio, y cuando menos si tratamos de tener el recurso en tiempo y forma. La nómina del día 15 la pudimos pagar el sábado 10, pues viendo las premuras y sobre todo la necesidad de que estábamos en fiesta, pues dejar cuando menos a nuestros trabajadores que tengan algo de recursos para poder disfrutar y que pudieron disfrutar lo que fueron nuestras fiestas. Muy bien, hablando de cantidades, no sé si se tenga un aproximado o un exacto del dinero que se invierte para el pago, sobre todo de aguinaldos. Bueno, en aguinaldos son el equivalente a 40 días, ahorita estábamos dando la primera parte para el día de ahora y andamos alrededor de un millón y medio en la primera parte. Entonces, pues si es algo fuertecito, de todos modos, sin embargo, pues hacemos y buscamos la forma de poderlos tener en tiempo y forma. ¡Gracias!